Bueno chicos, pues yo soy Paula Gono y estoy muy contenta de deciros que soy la embajadora de España del Just Dance World Cup. A mí me encanta bailar y desde pequeña he bailado, solo que tuve una época que dejé de hacerlo a nivel más profesional, pues porque se me fue la olla hacia otras cosas, pero me encanta bailar y aprovecho cualquier momento para hacerlo, así que sí. 100% creo que todo el mundo puede bailar y pasárselo bien bailando porque creo que es una actividad como para ser feliz y expresar toda tu felicidad y te lo pasas pipa, así que no hace falta ser súper profesional. Todo el mundo puede bailar. En primer lugar, cuando me llamaron ya me emocioné porque es un juego al que he jugado mucho, sobre todo de pequeña cuando tenía mucho más tiempo libre que ahora y me lo he pasado tan bien con tanta gente bailando y haciendo tonterías con este juego que me encantó poder representar esta World Cup, así que súper guay. Como embajadora del Just Dance World Cup creo que mi papel va a ser motivar un montón a que la gente participe y sobre todo estar ahí motivando un montón a los que se lo van a tomar realmente en serio bailando y luego a los ganadores en España motivarles también a saco para la final que ganen, que obviamente vamos a ganar. Así que ya sabes, apúntate al Just Dance World Cup para representar a España que te quiero ver ahí. ¡Suscríbete al canal!